Desde la División Antecedentes de la Policía de Tucumán se recuerda que tan solo de manera online se pueden acceder a turnos para el certificado de buena conducta. Se está trabajando únicamente con los turnos de internet, para una mejor distribución, digamos, de la gente y que no haya aglomeración. Se sigue atendiendo con la modalidad de la terminación del documento, 0 y 1 el lunes, 2 y 3 el martes y así, sucesivamente. La página es policiedetucumán.gov.ar, se hace el CLIA donde dice gestión de turno y bueno, ahí le figuran los requisitos. Para todos los casos, en la fotocopa del documento, la gente que es por primera vez tiene que traer el acta de nacimiento legalizada. No hace falta que sea actual, vale la pena aclararlo porque muchos tienen problemas en el tema del registro, por ahí tiene un acta vieja. Mientras que tenga los sellos azules, digamos, es válida. Las personas que no tienen domicilio fijado en la provincia, por ahí hay gente que tiene un domicilio de Santiago, de Salta, tiene que tener un certificado de residencia de la comisaría jurisdiccional que diga que vive en esta provincia.